Tenemos a nuestra compañera Katherine Sánchez que ya está en la funeraria Blandino. Vamos a ver qué pasa allí respecto a la muerte del presidente del PRC de Atuey de Campos. Gracias, efectivamente nos encontramos a las afueras de la funeraria Blandino donde fue trasladado el cadáver, los restos del señor Atuey de Campos. Recordar que fue un político, un líder a seguir fundador y presidente del Partido Social Demócrata y se postuló a la presidencia en la pasada contienda presidencial, en la pasada contienda electoral. Se postuló en la presidencia del país. Hace ya aproximadamente unos minutos vimos salir varios vehículos de esta funeraria donde estaban algunos de sus familiares antes de venir acá, también fue hacia su residencia donde falleció. Ahí en su residencia se apersonaron varios funcionarios, pero mayormente su familia, la que estuvo ahí, quisieron mantener cierta prudencia, dieron gracias a los medios de comunicación por apersonarse de inmediato a la residencia y precisamente vamos a escuchar las declaraciones de uno de sus hermanos, Víctor de Campos, que conversó para las cámaras de NCDN. Este dijo que su hermano hace unos días le dijo que estaba orgulloso de su familia y del legado que había sembrado en cada uno de ellos. Escuchemos. Quería decirle que en nombre de la familia de Campos Jiménez, darle la gracia a todos cuantos se han preocupado y han manifestado sus condolencias por la partida de tiempo de nuestro amado y querido hermano Benjamín de esta familia de Campos Jiménez y decirle que Atuey fue un hombre entrañable, una persona nutrida siempre de coraje. Nunca lo oí manifestar dolor en mi presencia. Nunca lo oí decir una queja, a pesar de estar luchando con una de las enfermedades más letales, que ataca al mundo entero, que es la enfermedad que dio con su vida, murió en su casa bajo el calor de su familia. Ahí estaba el familiar, los familiares directos de Atuey de Campos expresando su pesar.